¿Qué haces aquí? Pues lo mismo me pregunto Es la casa de mi hermana Es la casa de mi amigo Si te vieras Cuando hablas de Alejandro Te brillan los ojos Se te iluminan la cara como yo nunca te he visto Pues está muy mal Soy una mujer casada ¿Y Rosana? Pues sí ¿Sabes? A veces tenemos que ser un poco egoístas Sí, y pensar en nosotras también Por favor, no lo dejes pasar Atrévete a ser una mujer completa Hice lo que consideré mejor Alejandro te estaba haciendo sufrir Era obvio que no te tomaba en serio ¿Qué sentido tenía que te siguiera atormentando? Ya se había alargado Ay, mamá No tenías ningún derecho a decidir por mí Soy tu madre, no una extraña Creí que yo... ¿Creíste mal, mamá? Sí, lo sé Pero no lo hice con mala intención Cuando tu papá se suicidó No pensé más que en nuestra seguridad ¿Y qué hubiera podido hacer un jovencito como Alejandro para ayudarnos? Como quiera que sea, me equivoqué Otra hubiera sido tu vida con un hombre así ¿La besaste? Chava, es lo mejor que me pasó en años, ¿entiende? Años No, pero escucha, escucha ¿Te das cuenta del lío en el que te estás metiendo? Salvador, no me importa La sentí, ¿me entiendes? Y si lo vi, la sentí ¿Y sabes qué? Voy a luchar por ella Voy a luchar por ella, Salvador Voy a luchar No me importa nada ¡Nada! Paula Si Alejandro está divorciado Todavía puede ser tiempo de reconquistarlo ¿Lo estás diciendo en serio, mamá? Claro Se te olvida que soy casada Manda el cuerno a Rogelio O oye el consejo que te da tu santa madre No te toques el alma con ese queretino ¿Por qué? No se merece ni la más mínima de tus consideraciones Te estoy preguntando por qué, mamá Por favor, ven Porque me es infiel con Sonia Ya lo sabías Cuando el viento Se llevaba a mi nube hacia el sur Tierra adentro Con el corazón roto Buscaba ser a paz Ya el destino Empujaba hacia el mar En sentido contrario Alejaba, alejaba Tu amor y mi amor Si en mi mundo Anochecerá tuyo Sale el sol Que me alumbra día a día la esperanza De volverte a ver De encontrarte Y decirte te amo Que el saber que tú existes Me ha dado la fuerza Todos estos años Vivirá de tiempo Es luchar contra todo Si vengo a tu bar Es saber que me amas Pero que en cada paso Tú te alejas más Vivirá de tiempo Es abrir las alas De frente al vacío Es saber que soy tuya Para noche Gelasí O trabajo Oh no Oh no Oh 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 no 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 Oh 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 Es muy grave, mamá, que estés inventando esas cosas. ¿Quién te dijo que son invenciones mías, mi hijita? ¿Tu dulce e inocente hermanita? ¿O tu abnegado esposo? Chava, entiéndeme, me correspondió. Al principio me correspondió. Luego se me escapó, salió corriendo, pero la sentí, Chava. Te juro que la sentí. Paula es una mujer casada. Aléjate de ella. Sí, pero no es feliz, Chava. No te das cuenta, no es feliz. Ese no es el tema, hermano. ¿Tú por qué dejaste amparo? Porque te fue infiel. ¿Qué estás provocando con Paula en este momento? Que le sea infiel. No, eso es doble moral. Sí, bueno, sí, sí, tienes razón. Tienes razón. Tienes razón, pero no me importa, Chava. No me importa. La sentí, me correspondió. Y voy a luchar por ella, Chava. Voy a luchar por ella. ¿Más café? No, no más. Mira, no quiero ponerme de mal humor. No vaya a ser que me dé por desquitarme con el tonto de don Félix. Y si termino haciéndole el favor de matarlo, no voy a acabar mis días en un asilo, sino en la cárcel. Mami, por favor, vamos con un médico para que te revise, ¿no? No me toca verlo hasta el otro mes. Bueno, es que no estoy hablando del cardiólogo, estoy hablando de otro médico. ¿Qué pasará que no viene este hombre? ¿Y sabes qué? Hoy no voy a arruinar mi día porque soy feliz, Chava. Soy feliz, ¿me entiendes? ¡Feliz! Todavía no me veo tan mal, ¿verdad? No, mamita. Estás muy bonita. Te gusta don Félix, ¿verdad? Ay, estaré loca. Yo creo que nunca te habías arreglado tanto como ahora. El viejo es detestable. Te acuerdo. Pero es mejor salir con él que quedarme aquí tiradota viendo la tele. Te acuerdo. A lo mejor en la calle conozco a un millonario que enlojezca por mí. A mí mejor. Y luego venga a pedir mi mano. Concedida. Muchas gracias, Tetran. De nada. Ahí te encargo el café. Bueno, el departamento está precioso. Es de dos pisos. Y lo más importante, como dicen las señales que venden casas, ubicación, ubicación, ubicación. Luis Valia. Eso. Y dice Cris que como está tan bien ubicado no va a costar trabajo venderlo. Me parece súper, mi amor, porque con la comisión que vas a ganar le podemos comprar el coche a Tania. Y, ¿sabes qué? Una tele. De esas gigantes para ver los partidos. ¿No? Primero espérame, a ver si sí se vende. ¿Y en cuánto? Por lo pronto mañana voy a la oficina de Alejandro. Ya me arregló los viajes. Oye. ¿Por qué no la invitamos a comer? Podemos hacer otra parrillada, ¿no? ¿O no? No adelantemos vísperas. Están muy chavos. ¿Cómo crees que van a tener una relación formal, no? Tú no eres mucho mayor que ella cuando nos casamos, mi amor. Por eso. Ya, afortunadamente, bendito sea el señor, es otra época. Hoy en día, lo ideal es que ella termine la universidad. Ay, no te burles. Que termine la universidad, que si podemos, que salga de viaje, que conozca el mundo. No, no se puede hablar contigo. Que conozca el mundo. No se va a ir de boca con el primero que esté ahí enfrente al Cicero Eduardo. ¿No te gusta Eduardo? Me encanta. Se me hace un súper chavo. Pero nosotros no somos quién para interferir en esa relación. Esto es exclusivamente de ellos. De nadie más. Bueno, eso sí. Tienes razón. Por eso. Por favor, ya empecemos a ahorrar, porque la situación se viene horrible. Está horrible. Sí, sí, sí. No, tienes razón. Y además, si Tania y Eduardo se casan algún día, como padres... Yo tengo que pagar la fiesta. No, no lo decía por eso. Oye, ellos tienen mucha lana. Hay que hacer algo a la altura de ellos, ¿no? No, ¿y qué? ¿Nosotros qué? Nosotros no tenemos esa posición económica. Nosotros damos lo que podemos dar. Bueno, pero mi hija va a tener lo mejor. Que cálmate. Aunque nos tengamos que... No me importa lo que tenga que hacer. No me importa lo que tenga que hacer, mi amor. Mi hija va a tener lo mejor. Lo mejor. Lo mejor. Lo mejor para ella. Mi princesita dorada. Hombre. Es que sigo sin poder creer que mi mamá anda de pata de perro esta hora y con don Félix. Se lo quiere pescar. No, no, no. Por favor. Además, no está mal de la cabeza, Rogelio. Estoy hablando con ella y para nada. Ah, por cierto, hablé con Martín Campos, ¿eh? ¿Quién es? Un amigo del colegio. ¿Y? Es un neurólogo muy reconocido. Te voy a dar los datos para que hagas una cita y la lleves. A la edad de tu mamá no está de más, ¿eh? No, ya le comenté algo. Y no, no quiere que la revise. Se puso furiosa. ¿Y qué esperabas? Ay, no. No. ¿Por qué hiciste eso? Es demasiado precipitado. ¿Por qué no le invitas mejor la próxima semana? ¿Para qué invitarlo mañana? A ver, espérame. Si no puede, ni modo. ¿Y qué tal? Con preguntarle no pasa nada, ¿o qué? ¿Y si dice que sí? Pues que venga. ¿No tenemos ni dinero? Pues yo ya compré los chinchulines. No. Yo nada más, sí, tengo nomás, me falta un churrasquito y ya, listo. Invita a Sonia también para que vea a tu mamá, mi amor. Ven, mi amor. Rogelio, perdón. Ay. Para estar para mañana yo ya me tengo que dormir. Estoy muy cansado. No, mi amor, siempre me haces lo mismo. Estoy muy cansado. Digo, por favor, Pau. Buenas noches. Pau, ¿cómo quieres que te lo pida, eh? Digo, la verdad. Puedo, pero solo, señor mío. Vivir a destiempo, es luchar contra todo si vengo tu vas, es saber que me amas, pero que en cada paso tú te alejas. Conta el cuerno a Rogelio, oye el consejo que te da tu santa madre. No te toques el alma con ese cretino. ¿Por qué? No se merece ni la más mínima de tus consideraciones. Te estoy preguntando por qué, mamá. Por favor, mamá. ¿Por qué no es infiel con Sonia? Perdóname que te moleste, pero... No, no es ninguna molestia, Paula. Desde que te vi en el departamento hoy, pues no he podido parar de pensar en ti. Es que estoy muy avergonzada por todo lo que pasó. Paula... Es algo que no se debe repetir por ningún motivo, ¿me entiendes? Mira, Rogelio te va a invitar a comer aquí mañana, por favor. Por favor, di que no. Es mejor evitar problemas y situaciones incómodas, por favor. Paula, entiendo tu posición, pero... La lógica y los sentimientos no van de la mano. Lo único que me importa hoy por hoy es mi familia. Mi hija y tu hijo son novios, eso es todo. Tú y yo somos amigos. Si acabó, no hay ni va a haber nada más. ¡Gracias!